A pocos días de que la sonda espacial Cassini de la NASA ponga punto final a su misión, después de orbitar por 13 años a Saturno y sus lunas, la nave de 2 toneladas y media cumplirá varias misiones antes de su inmersión en el planeta anillado. Desde su inicio, la primera sonda planetaria de Saturno estuvo llena de hallazgos, cuyas revelaciones sobre el sexto planeta del Sistema Solar seguirán hasta el último segundo, dijo la científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, Linda Spiker. De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, los miembros de la misión Cassini esperan que la nave pierda el contacto por radio con la Tierra de uno a dos minutos después de comenzar su descenso a la atmósfera superior de Saturno. La agencia espacial estadounidense destacó que antes del gran final, el 9 de septiembre, Cassini pasará por última vez entre Saturno y sus anillos, con una aproximación de 1.680 kilómetros sobre las nubes. El 11 de septiembre, la sonda sobrevolará de manera lejana la luna más grande de Saturno, Titán. Días más tarde, en vez de atravesar las capas más externas de la atmósfera del planeta anillado, Cassini profundizará para sobrevivir la fricción y calentamiento. El gran final es la culminación de un plan de siete años para utilizar los recursos restantes de la nave espacial de la manera más científica posible, Notimex.